Lo sembró de micrófonos. Escuchemos esta historia fascinante. En esta cuarta entrega de Conversación en la Base Naval, conoceremos el verdadero poder de Montesinos. Cómo manejaba a su antojo a jueces y fiscales y cómo logró chuponear a los empresarios más poderosos de Chile. Y es que sí, había un gran problema. En 1996, la marca chilena de fideos, Lucchetti, se hizo popular con el eslogan, la pasta de mamá. La empresa Lucchetti adquirió un terreno frente a los pantanos de Villa, con 45 especies de plantas, 12 especies de peces y 250 especies de aves que ya estaban siendo afectadas por la fábrica. En 1998, el alcalde de Lima, Alberto Andrade, anuló las autorizaciones otorgadas para la construcción de esta edificación. Hay una demanda del señor y ahorita consigue ir todo a la dirección, por tal dirección de tal estudio. Y va a venir el juez y van a anotar el ingreso de la demanda y ahí me ponga la resolución. Le puse un amparo contra el bordo Andrade, por tal el juez, ordenándole preventivamente que se suspenda y que siga en funcionamiento. A juicio. Ese juicio se llama tortuga. Está como la tortuguita. Está como la tortuguita. Está como la tortuguita, cuando llega el resto del fin del mundo. Sí o no. Y le autorizó el juez y en una hora vi notoria que hasta su resolución, viven en los carguitos. No podía creer el juego. ¿Qué sí? Claro, pues este juez está orientando la notificación. Andrade, ya vayan a notificar a la municipalidad de Lima. O sea, a la media hora me llamaron y le digo, lo invito a almorzar. Al lado ya fue, el gordo, le decía yo el gocu, hasta que me maldecía. Uy, ya sabía que yo estaba detrás, pues, ¿no? El 8 de enero de 1998, el doc se había juntado en la salita del CIN con el empresario de Lucchetti, Gonzalo Menéndez, y el publicista argentino Daniel Borobio, como se ve en uno de los tristemente célebres Vladivideos. Nosotros llegamos con mucho optimismo. Llegamos, nosotros que ustedes saben, tenemos fuertes inversiones en Perú. Y digo, nosotros, aparte de la planta de la que tienen que hacer inversiones en Perú, nosotros somos los dueños del Banco del Sur. O sea, hemos apostado fuertes a Perú, a su gobierno, a los que ustedes han hecho. Y no hemos encontrado con esta situación absurda. Y que para mí tiene explicaciones muy claras, ¿no? Y no nos vamos a dejar más allá. Un personaje de la caraña. El dueño de Lucchetti estaba emocionado. No esperaba que su caso se resolviera tan rápido. Este empresario chileno llamó inmediatamente a su padre. Y le digo, ya, papá, puta, si te digo, estoy viviendo un sueño, no sé. ¿Por qué? Ya va a funcionar. Uy, un viejito le digo, ponga adelante. No, le digo, no es un sueño, la realidad. Le dice, ¿dónde estás? No, estoy acá con un amigo, no te puedo decir. Pero ya tengo la resolución. Ah, sí. Entonces, invítalo a tu amigo, dile que se venga. Le mandaré para hacer el avión. El doc no lo pensó dos veces. Y partió rumbo a Santiago. Santiago se había metido al bolsillo a todo el empresariado de Chile, el país más estratégico geopolíticamente para el Perú. No, le digo, señor, yo soy el amigo, voy ahí, no se preocupen. Y así es que, no, pero el viejito le dice, no, le voy a mandar el avión. Bueno, pues mándame el avión. Y me manda, pues, el, 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 y me subo, pues, como voy con cuatro, o sea, la seguridad, todo. Oye, no está el diseño en el aeropuerto de, de Arturo Benítez de Chile, sino en el aeropuerto privado de los Luquetti. Llegué al aeropuerto y el piloto me dice, señor, a mí me deja su pasaporte para ir a migración, o sea, que le sellen para que tenga un riesgo oficial, regularice. Al costa había el helicóptero y de ahí, shhh, a la silla de ellos. Pues, puta, cuando llegué, estaban todos los empresarios chilenos reunidos ahí, puta madre, del amigo peruano. Y les cuenta, pues, y le cuenta el viejito, mira, amigo de mi hijo, otra, de todos los empresarios, señor, vamos, ya le dije, bueno, le dije, no hay ningún problema, yo venía acá para ayudar, los tengo indicaciones del presidente Fujimori y todas las cosas. No tuvo que pasar migraciones. Llegó a un aeropuerto privado, Montesinos. Poco a poco se daba cuenta de la vulnerabilidad del sistema de seguridad chileno. Entonces digo, señores, este, el presidente de fútbol está contento. ¿Ustedes conocen Machu Picchu? No, ya, les voy a mandar el avión presidencial para, los invito a Machu Picchu el próximo fin de semana. Usted le mandó a empezar el avión presidencial, me traje a toditos, para mí al comandante general del Cusco, le digo, padre, hoy día me alquilas en el hotel de Turistas, me gusta, todos los hueones que están ahí, los reubicas en los hoteles, el hotel lo tomo yo. Puta, mayordomos, toda mi gente, toma con todo el hotel, cocinero, puta, le metimos la chuponea en todas las habitaciones, la vaina. Las mierdas, los central telefónica, puta, cuando llegaron a una atención de prima, todo era la gente de inteligencia. Nos alojamos con la mierda, los helicópteros, los llevamos a Machu Picchu, qué bueno, helicópteros y la vaina, todo, felices. El DOC los había chuponeado, había escuchado todas las conversaciones de los empresarios más importantes, de los magnates más poderosos de Chile. Entonces, en Recipocia, me mandan en el avión, y dije yo, como ya sabía que en la recta del aeropuerto, puta, me llevé los equipos de monitoreo de celulares, a por lo chequeé con la seguridad, puedo ya, me puedo traerse ahí de la seguridad, sí, venga, voy a ir con mis maletitas para las compras, puta, tenía los equipos de monitoreo de celulares, puta, y en la mía que estábamos alojados, mientras me daban la tarjeta y lo entregaron al secretario, los jueves decían programándolo. Ah, sí, pero así su chamba, papá. Claro, cuando le cuentan a Fujimori, ¿eso has hecho? Claro, digo. Y ahí pasa a mí la comunicación del empresario, también me escaneaban por el intuito fácil, me mandan de la tradición de los que conversaban. Mira los que conversan de mí cuando he ido allá, no, claro, hay que aprovechar ese peruano para meternos en meter nuestro capital. Entonces, o sea, yo dije, primer presidente, esto es de 1 a 10. Es la inteligencia, hemos hecho todos los esfuerzos para saber qué piensan los que manejan el billete y cómo nos van a invadir, y hemos llegado a 3 o 4. De la manera más sutil, Ladimiro Montesinos espió al país enemigo, como él mismo decía. Se hacía el buenito, el servicial, el amigo. Yo he tirado el garrochazo y me llevo al 10. Usted ha llegado la creminata, y lo bueno es que me hago el cojudazo y no saben que yo soy carajo el capo que lo va a joder. Y entonces, puta, entonces le digo, bueno, señores, cuando ustedes quieran andar conmigo, acá tienen mi teléfono, ustedes me llaman, si yo, si no contestan es porque no estoy, y si estoy, les voy a contestar. Los enganché a todos, y cada uno, y ustedes tienen sus teléfonos, para que cuando yo quiera conmuntado me dan sus teléfonos, y los siguen enganchando, pero están chuponeos, chuponeos los teléfonos. Fujimori estaba sorprendido, mientras que el doc solo le decía que mirara los resultados. Entonces, todos los empresarios han creído que es un tontonazo que me van a manejar y que yo les voy a ayudar a que esto, sí, pero voy a ayudar, pero carajo, me sacan como 10, pero yo les saco como 1.000, claro, porque la información que yo voy a tener no tiene valor, no tiene valor. Y les digo, señores, a ver, díganme cuáles son sus conceptos que ustedes quieren para ayudarlos en las inversiones, porque la orden de inversiones es abrir la capital chilena, y empiezan a narrar sus proyectos, con todo su plan. El ministro de Economía, Jorge Camet, había comprendido la situación. ¡Gracias! Gracias.